Pero hay algo que se va a romper, recocer, toro, bo, senda Porque tú no estás en el camino, porque hay algo que te está deteniendo, que te hace guerra Serra, macata, ramas, senda Espíritu de Dios, ven sobre ella ahora Señor, liberta, ahora Entiendan su mano sobre ella En el nombre de Jesús, se rompo nada más, ponmele su mano en el estómago En el nombre de Jesús Nombre que sobre todo nombre Espíritu del diablo que hace esta vida Suelta en el nombre de Jesús Suelta en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te debilita en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, suelta diablo Suelta, te deje, suelta en el nombre de Jesús Se cataraba cutaraba senda Se cataraba kimaraba senda Santa Marta, te ordeno que salga de este cuerpo ahora En el nombre de Jesús Alguien póngamele la mano en su estómago Y una liberación sobre ella Una dama, y alguien tíremelo un paño Amén En el nombre de Jesús, suelta Espíritu del diablo, suelta este cuerpo ahora Te debilita, te está haciendo resistencia Hay un espíritu de las tinieblas que ata su vida Ese espíritu que ata su mente, su corazón Adore a Dios, amado En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, te ordeno que suelte ese cuerpo Debilita, te declaro sin fuerza, demonio ahora Sueltala Serra vacataraba senda Tú me conoces, sueltala En el nombre de Jesús 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 Mírame En el nombre de Jesús Levanta tus manos Cierra tus ojitos Acércate a Neire Acércate En el nombre de Jesús Repite conmigo, Señor Jesús Señor Jesús En esta hora Yo renuncio A todo pacto Que hagan hecho Mis antepasados Y me ligo Y me ligo Al pacto Eterno En la cruz del Calvario Señor Confieso con mi boca Que tú eres Señor Y salvador de mi alma Creo de corazón Que te levantaste de los muertos Para darme vida Y vida En abundancia Diga conmigo, creo De corazón Que tú viniste En carne A la tierra Y que en tu nombre Se sujeta Todo principado Todo poder De las tinieblas Y por ese nombre Dilo fuerte Yo me declaro Libre En esta hora En el nombre de Jesús Culmina la obra en ella Cierra tus ojitos Padre en el nombre de Jesús Dios, gracias Completa tu obra Dios mío Llévate toda malicia Todo lo que trastorna Su mente Ahora En el nombre de Jesús Suelta su mente Todo espíritu de homicidio Todo espíritu de engaño Todo espíritu de las tinieblas En el nombre de Jesús Padre, gracias Levanta su mano Padre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Quédate ahí En el nombre de Jesús Padre, cubre a este hombre Dios mío Cubre esta vida Dios Padre, por el poder De tu palabra Dios amado Levanta tus manos En el nombre de Jesús Señora tus ojitos Padre, en el nombre de Jesús Preséntate hombres Preséntate a cada uno De estos hombres Repitan conmigo Señor Jesús Los que están ahí Repitan ustedes De la doña Acérquense todos aquí Los que vinieron a la oración Acérquense Repitan conmigo Señor Jesús En esta hora Confieso Con mi boca Que eres Señor Y Salvador De mi alma Creo De corazón Que te levantaste De los muertos Para darme vida Y vida En abundancia Diga conmigo Yo no creo En el nombre De Jesús Renuncio A los que no te agrada Señor Para hacer Tu voluntad En el nombre De Jesús Creencia Que tú Que tú Lo toques Estos jóvenes Dios Padre Que tú Lo llenes Con tu presencia Que tu Espíritu Santo Venga sanando Venga obrando Dios Toque esta vida Toque estos cuerpos En el nombre En el nombre de Jesús Que tu Espíritu Santo Venga sanando Venga restaurando Venga transformando En el nombre de Jesús Dios mío Haz la obra Cierra tus ojos Padre En el nombre de Jesús Haz la obra En este hombre Dios amado Haz la obra En este hombre Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Llévate todo Lo que no sea tuyo Rompe toda cadena Aleluya Llévate todo Espíritu inmundo Dios Toda malicia Todo lo que hace Este cuerpo Dios mío Todo espíritu De engaño Todo espíritu De mentira Todo espíritu Que atrastorna Su mente Reprendemos Todo espíritu De muerte Toda acechanza En contra De estas vidas En el nombre De Jesús Todo espíritu De las tinieblas Que hace guerra Dios mío Por el poder De tu sangre Por el poder De tu palabra En el nombre De Jesús Cierra tus ojos Padre En el nombre De Jesús Siga obrando De una manera especial Siguete glorificando Padre Yo te pido Que la toque Levanta tus manos En el nombre De Jesús Padre Que tu espíritu Santo La llene Ahora Dios mío La rebose Con un toque De tu presencia Se meta por su hueso Ahora Espíritu De Dios Tiene tus manos Padre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Espíritu De Dios Ven Llénala 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 Espíritu De Dios Ahora En el nombre De Jesús Lo mío Todo lo que hay En contra De esta joven Lo quebranto Lo debilito Y lo declaro Sin fuerza Todo lo que hay En contra De ella Todo lo que Torba su mente En el nombre En el nombre De Jesús Dios Su mío Yo la sello Ahora La ligo A tu reino Que tu espíritu Santo La toque Ahora Que se vaya Toda desobediencia Toda rebeldía Todo lo que No sea tuyo Toda desobediencia Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero dar por ella. Dios, en el nombre de Jesús. Dios, en el nombre de Jesús. Dios, en el nombre de Jesús, yo quiero dar por ella. Dios, en el nombre de Jesús. 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 Dios, en el nombre de Jesús.